¡Vamos! 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 Pero que lo que pasa pa mi bronco que te voy a prender Suena duro si pero fue tu casa Pero lo que dice es si Pero lo que dice es si Pero que lo venga pa lo que te lo pongo Pero quiero que lo venga pa lo que pongo ¡Vamos! ¡Vamos! Uy, los polián están incendios, no creen en nada. Que me lo falle, papá. ¿Tú sabías? Bien, entonces. ¿Qué está pasando aquí? Vamos allá, estamos ready ya. Pero mira, Loki, ahí yo no le voy a invitar. ¿Qué es esto cuando quiero? Mira, Loki invita, ¿para qué me invita? ¿Qué es esto? Yo no puedo, ya, yo no puedo. Ni yo tampoco. ¡Dial, dale, te salió! ¡Dale, enjoy a él! ¡Dale, enjoy a él! ¡Gang, gang, gang, ganga, ganga! ¡Gang! Ni a ti llega Loki. ¡Ey! ¡Gang, gang, gang! Yo quiero este Re-N-E-K. Yo quiero esa vaina de Re-N-E-K. Re-N-E-K, Re-N-E-K, Re-N-E-K. Eso lo pusieron hace un par de semanitas atrás. La última semana. Yo no jugaba. ese es el mejor baile que hará el mito un rene que rene que rene que rene que ya está estrellando por lo menos una tabana icono y la pilla de la pita subiendo como comentario 222 202 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 20 un charao, para como dice maniga chito, para Ari el se conecto Ari el ya no es Ari el, es el yo he montado un meteorito, daba el diablo de Johen tiene esto, de Johen tiene esto no, de Johen tiene esto papá, yo no sé cuánto gasto en la semana en eso no, para en serio, para mi casa diablo, aquí no hay de nada, loco un launch, para en serio diablo el que este va a meter me dio un no scope dijo, no lo da mire, what the fuk si, yo lo maté el te iba a bailar, loco el diablo el estaba bailando, me mató, me terminó me dieron unos scope en mi casa tapele ahí, tapele ahí esto está debe ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está abajo, está abajo, está abajo Yo me estoy poniendo un mech Mira un mini atrás Ese murió ¿Dónde está? Vamos por la ventana Por la ventana Para tratar de buscar la tarjeta de locos Sí, buscan, avallen Abajo, atrás de la escalera Mándense de ahí El diablo Pues el tipo tiene un laser Para atrás Ahí Cuidado Dara que va ahí, va ahí, va ahí Rápese la escalera Vete Agárralo ahí atrás, pues detrás Ajá, ahí bueno Se fue En el 25 O muerto Vámonos, vámonos, vámonos Vete yo, que te va a chocar Va a chocar a dar Vete yo, que te va a chocar a dar Te va a chocar a dar Y diablos, me prendieron Yo te dije vete Y tú te quedaste en D&K matando a D&P ¿Qué? Está subiendo uno, Dara, ahí. Cuidado. Dos. ¡Loco! Esa gente tiene... ¡Diablo! El tigre me mató en el aire. Ahí va el otro subiendo, Dara. Ahí va el otro subiendo. No tenía material. ¡Loco! Tú me tenías que perseguir, era loco. Yo estoy justo a matar el tipo. Sí, a matarlo y yo sin... ¡Loco! Yo deje a ese tipo ahí. ¡Loco! Yo no tenía bala. Enlachado. Y yo disparando. Si tumban a alguien, nada más déjalo. Vamos a ir a descansar, ¿no es? Para revivir a los otros. Ya, ya, ya. Nosotros los matamos a los otros. Ya, ya. Ya, ya. No, ya. Orellenos que están por ahí, ya. Hoy también. ¡Aaah! ¡Sí, visto! ¡Peleale, dale! ¡Peleale, dale! ¡Peleale! 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 De que gasta eh. 100 dolares semanales en este otro lado, muy bien. ¿Cien? De que no lo dices. De que no lo dices. ¿Como lo dices? ¿Dale caso? Esa gasta de 10 skins era que yo queria y no la pude comprar, el diablo. Se ve aún lejos, pero no importa. ¿Cuál? La Galaxy. No, yo la quería comprar, pero no la podía comprar. Mira, yo traspaso la vaina, ve. Porque hay un nuevo. ¿Dónde vamos? Ah, por ti te gusta. Gerardo está diciendo en el grupo, vamos a tirar. Ya, estamos diciendo si entra, que estamos tirando. Y traigo a Luis por ahí mismo. Trae uno a 4x4. Ah, 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 ah. ¿Lo ponemos a uno y otro? ¿Lo ponemos a uno y 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 a uno. Si. Si. ¿Lo ponemos a uno y 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 a uno. Si, también, realista. Si. 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 Si se mete en Luis, hay que matar a Luis primero y después matar a los otros uno a uno. Ya. Si. травo, yo estoy más perdido. No era, jajar. rape. Si. No importa, pero él sabe más que ellos. Pero tú sabés que Luis te puede, mientras estás peleando con los otros, muchos de te pueden matar a la espalda? Que tú hay que entender eso. Eso es lo único que pueden hacer ellos dos. Tratar de matar a una gente de una espalda. Yo quiero ver a Lulz por ser Paloski porque cuando yo juego más uno de los que yo me encuentro a Paloski, me dice que Lulz, me refiero a Lulz, me refiero a Lulz. Tal vez Dare como tú hace más 1v1 con Lulz y tal vez ya tú lo conoces bien. Tal vez puede ser eso. Hay un camión yo, gente. Un camión aquí alante. Tranquilo. ¡Diablo! ¡El diablo me mató! El diablo que hay que chocar de aquí no va a Dare. ¡Dios! ¡Opa! De la casa amarilla. Subete arriba, Dare, que ahí no te puede dar. No, tú. Yo le estoy tirando tiros. Se fueron a un taxi ahora. Oh, velo aquí. ¡Tiro, tiro Padokki! ¡Tiro, tiro Padokki! Tiro Padokki, abusador. ¡Tiro, tiro, tiro, lo que lo puedo volcá! ¡Tiro, tiro! ¡Pero que lo puedo volcá! ¡Tiro, tiro, lo que lo puedo volcá! Está roto el chido. Me quedé sin gasolina. Vale, vale, sí, por su madre. Que le va a ganar con este. Coge más que lo leen que es el tipo. Yo que mire, solté una bluera ahí atrás. Paloqui dice arranque arranque, yo sin gasolina. Ahí viene otro. Ahí viene otro. Yo no sé cómo construí esto del suelo. Se fue para el puente. Los coches son los carros más bacanos ahí, esos que tienen turcos. No somos negros, ustedes salen allá mismo. Sí, es verdad. Bar, 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 bar. Bar, bar, bar. Sariel, quedate atrás, eh. Yo voy a la guagua de palo, ¿o qué? Yo voy a la guagua de los tigres. Yo no paré. Paloqui tenía que chocar a los abusadores. Mira, lo maté yo. Paloqui se sale y me diga el kill of me. Hay más gente aquí Paloqui. De los tres ches, de los tres ches. No, no, está blanco, está blanco. Escucha. Tiene que chequear. ¡Diago! Que jodido. Que por qué, que maté a Paloqui. Jajajaja. 1 atrás, 1 atrás, 1 atrás Oh diablo, cuánta gente Tomamos uno ahí, como 20 Miren, ese es un sumado Miren, tu mamá dejando los cabellos por todos los lados, papi, mira Si fueran cabellos buenos, pero son cabellos mal No, nunca mi amor Cómo yo podría hablar de eso Soy la pala Como tú quieras Como eres, soy la pala A demandarte Se pasó el palo aquí La letra es tan buena y él le tiró pa' la vaina que es tan dura Pero él no, él no, no, no ha rapeado La letra no ayuda, la letra no ayuda No, 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 lo que está mejor de la letra es como el cante que está vuelto una mierda No, 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 no Hasta Christian que sabrá que dije Que eso no es nada, eso no es rap Con esa vocecita de mujer Pero como vamos a siempre tener su corazón Su corazón Me dejó en Doyspear Tipo cuando me chocó en Aníbal de hierro Mi amor, no estoy hablando contigo Papá, vaya Este carro te mando Loco, va loco y se ampeó De la guagua, del camión Dice, para tratar de mandar dos tigres Y me dejó a mi Gustavo Y el tigre, el camión le pasó por encima Paquete y lo mató y me lo dijeron a mí Que me gusta el palo Quédate en el carro Quédate en el camión Tú lo matas a la guión del camión Y ya dale, lo tenías prendido Lo tengo prendido, lo tengo prendido Eso era más para chocarlo y ya Claro, papá, no como sabes Tiene compañía de ustedes Tiene compañía de ustedes ¡Ah! ¡El diablo! ¡Ah! Palomo en lata, palomo en lata, comate Quítense de la vaina ustedes, malditas ratas Tire mi crones ahí, Johen, ¿para qué? No, yo maté a uno ahí, yo lo chequeé Pero se salió No, no, también, yo tengo mini aquí Y chico, yo me lo pongo Si era eso que me iba a dar, gracias Tire un comercio Un make, mira, pa' yo, je Loco, el tigre ese me metió Me dio un par de tíos Y después yo lo agarré Dice que me iba, papá Me lo devolví para atrás con un S&G azul, papá ¡TRAPAPAPU! ¡EFLOTAO! Vamo, vamo, que tengamos que... ¿Y palo, aquí donde está? ¿Qué más, bro? Alguien está tirando allá en el medio ¡CANALO AMIGO! ¡DONGO! ¡Pero cómo tú no le pegas que estaré moriéndole ¡CANALO AMIGO! ¡CANALO AMIGO! Lígalo, tú me lo pula Llegarlo amigo Sube uno Hey diablo Maldito carro Oh tu quieres más Oh yo me iba a montar en el carro Matalo también Es malo Lo voy a montar en el carro Oh shit Tengo un problema Ay tu estás oh shit pero te mando lejos Tengo un problema Y que tu quieres que hagas y estoy reviviendo a Dare Ay yo brinqué en el bar Ay que tomé Bitch Oh shit hay otro No paro quería de bocear muchachos Yo que no vaya todo No vaya todo Vete un bot de TV No me importa a mi quien es TV Vamos a darle El va a revivir El va a revivir Ay yo Ahí mismo el va a revivir ¿Qué? Oye este carro no corre de aquí Ya lo revivió yo creo A noche mi Mike Diablo Como diablo Si yo vi ese tigre ahí Atrás dale Atrás 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 El va a revivir La revivir Ten Si no me metes en ese carro me mata, este tipo. Ya lo sabes. Thank you very much, my guys. Le di como de 300,000, pero no me gusta. What happened? ¿Estás haciendo un pa... me canalar a noise? Claro. Tú, 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 tú estás voceando ahí como un maldito loco. Hoy no he volvido para atrás, f***, bro. ¿Qué? Estamos acá. Loco, yo estaba muerto, muerto. Yo tenía como cuatro de vida. Y me tiré de la construcción y caí adentro el carro. Chocé al tigre. Llega el carro, llena el carro. Yo le dije, b***h, y yo me la pido. Me lo muero. Yo sabía a mi maestro, fui y lo busqué allá y toda la vaina. Dile maldito. Yo creyendo que Daré estaba encima de la bomba de la solita. Y yo brincando a cerrarse por encima de la bomba. Y yo le dije, b***h. No, 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 no. Le dije que me... Pero lejos que te zumbó ese trigger. Tomata, tío. Era porque ya estaba en el aire y ya... Me envió un maldito zumbó. Yo tengo Splash, yo tengo Piqua El que es Fire que está por ahí Yo quiero una lechuga también Yo tengo Mini ahora aquí con 3 palos Mira, tengo Adun Pecosón, déjate haciendo piqua por favor Mira los Chessy ahí Vamos a operar a los muchachos Corre que viene un carro Oh shit, hay otro carro aquí, otro carro Échatelo, échalo, hay un carro Se fue, se fue Otro juego que yo no tengo sacos Ellos de la recarga por aquí, ven uno ¿Dónde tú estás? Hendrik, no, no te voy a poner pivo pivo ahora Dale Ahí wey, ahí wey Bravo ya, donde está el carro, bravo ya, donde está el carro Me puedo caer atrás, ¿qué es lo que? No, espérate, espérate, espérate Ya quedaré, venga ¡Muy bien, amor! No, no, no! ¡Muy bien, señor! No, no, no! Sí, lo que no es así No, 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 no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ey! Está casi full, está full ahí, está full. Vámonos. No, yo quito y la vida es tuya. Ya, me iba a meter en el campaino que está por aquí. No, aquí está el campaino. No te suba arriba. Ay, qué calor, qué calor tiene muchacho. Pila de chagos aquí, dale, que no tengo el chagos. Ay, ay, dale, vino un camión. Pero dale, chulo. Después que yo gasté mi 30 de vaina ahí. Y ya no se puede prender. Tiene una lechuga, esto no es vaina. Ay, pero este coge el turbo. Sí, ese es el del turbo. ¿Quién es que se va a montar conmigo? Vámonos en casa. Que este tiene el turbo, venga. Oye, ¿y otro del turbo? ¿Dónde está? Ahí está. Jogan, vámonos tú y yo en el camión, entonces. Vamos. Sare el turbo está patando humo este carro. Está bueno. Está en 417. Cogete, Dara. Mira, cógese, cógese, que está ahí. Cuál. Este que está aquí, vean ahí. ¿Dónde vamos? Vamos a salir. ¡ PVC! ¡V sé! ¡No te pierdo tal! ¡Las opontenas! No te pierdo ves como siempre. ¡VS! ¡Vcheckoh! ¡Voy! ¿Qué pasa? Por que no tengo un camión. ¡Noicle! ¡Voy! ¡Voy! yo me voy a quedar sin gasolina también hay tiro, hay tiro ¿qué es el tío marico? si subimos por la casa roba es que hay un mover, no le tiro vamos por la casa roba que no, ya me tiran, han comenzado a tirar me prendí como una mecha el rosadito está prendido dale buena buena el dios Que antóxicos nos vimos a ir Sube el mundo contra... Sube el mundo contra el Stigr Sube el mundo contra el Stigr No, no tienen nuevas bases, está bien Dale No hay bala de Chango No, no me van a dar en dos Tienen bala de Chango hoy día, hay ustedes Eh... de Yashi yo también Deme un Chango por favor Que pueda Aquí, donde estábamos Dame de Chango, de Chango mamá Gracias Ey, pero nosotros llegamos Tóxico ahí, yo tiraron como 500.000 tiros, pero no hay material No hay material No, yo tenía material, mira lo alto que yo subí Yo estaba allá arriba Yo no tengo El camión, yo me estaba llevando esto ahí Se miró el camión mío Yo me le subí por la misma orillita que Dari Está todo de subir, por ahí me vi que me encarame Y empecé a destruir toda esa conclusiva Yo andaba con Dari Yo andaba con Dari ahí arriba buscando Oh shit, la tormenta está ahí Seguro que estamos a ver No estamos a ver Déjame echarle... Oh shit, peepo, 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 peepo ¿De dónde vienen? ¿De Pleasant o de... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Yo estoy marcando No me voy a nadie No me voy a nadie ¿Cómo que no? Espérate, la granada Revísenlo, revísenlo Los amigos Oh, velo aquí, donde vienen los amigos, otro camión Cuidado, no caen, no caen Mira, mira Eh, diablo Lo prendí, lo prendí, lo prendí, lo prendí Coño longe va, vale Diablo, yo le puse la cajera y le dije que no Esta vaina, yo tú me la dejaste en el medio Coño la altura ¿Qué vaina? Yo la pongo ahora, Soleil ¿Qué? No, 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 no Poco, que se ha granado De nosotros No, 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 no No, 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 no Una buena, mandándose Mira, me mostré en 6 de vida yo Sí, yo tengo un Aquí Ey, diablo, mira lo que tenía, toma de Dios Esto es tuyo Esto es tuyo Ya se la, se haría el entonces Oye, venga, es que La voy para allá abajo Yo dejé otra vaina dorada allí, yo no sé que era Dime mi amor ¿Qué pasó? Oh Te voy a mandar la cosa No Yo te la voy a mandar ¿Qué, primero a ti que es Andy? La cebolla, pero nosotros estamos ingresivos Si no ganamos este coño No vamos a ganar ninguno ¿Qué le da eso a este? El loco de ahí ¿Cómo le dije? Ya que no Oh Ey Yo, está blanco What the fuck Lo tengo blanquito Acá, acá, acá Uno solo, eh Está blanquito, ya Yo, le quité el 55 Blanco Claro, yo no tengo vida, eh Digámoslo Eso no, eso no es que Diablo La piñata Toma, yo, eh El último que me quedaba Esa granada me dieron a mí Yo creyendo que eran de Palocchi Palocchi Ese no fue el tipo Que la tiró Desde los martes del cielo Ahí viene un bote por ahí Viene un bote por ahí, eh Yo ahí te tiré el mini ¿Lo viste? Sí, 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 yo lo tengo Viene un bote por aquí atrás Cuidado Hay gente, gente Llegando a... Sí, sí Pero muévanse para acá Para donde estamos nosotros Vengan Pero vamos atrás de ustedes Ey, yo no tengo ni un material, papá Ni uno Yo te doy, yo te doy Yo te doy Te voy a dar la cosa ahora Sí, vamos a jugar a Domino Sí, vamos a jugar a Domino Right now, right now Que en el medio del Playto que yo estoy Ya, ya, Loki lo sentenciaron Oye Mira a la gente allá La ve, la ve Quieres Domino para otro día ¿Cuándo tú ves un jugador entero? Esto es raro ¿Qué pasa? Lo ves allá Allá se están sanando ahí Si no juega Domino Lo matan, muchachos Lo juegan Falta cinco Falta el que dan cinco gente nada más Queda cinco gente Fue Ariel Para el stream Dame el material ¿Quién es que me va a dar el material? Ahí está Ahí está Ahora te sale el que está bajando el lío Toma Gracias mi hermano George Mira mi hermano Eso es cual paciente La de la dirección, pocaja Paca, yo usé mucho Ya, pero son supply Yo lo voy a buscar a la mala, loco ¿Túmbaron una más? ¿Dónde está ese supply? Yo no sé si fue que cogieron algo O hay gente por ahí No, no, no Ellos no tumbaron Yo, Jogan Tú puedes coger lo que sea Menos el... El... No, no, no Cógelo, cogelo, cogelo, cogelo Eso es lo bonito que yo quiero Yo voy a ver si cojo este Que está por aquí Mira, sería una score, loco Yo tengo una Los chest, pues vamos a echárnoslo Ajá, vamos a echárnoslo ¿Dónde está el Jogan? Espérate que estoy buscando este Que está aquí también Cuore, cuore, que ahí Ahí vienen las tormentas Papá Ahí, ahí, ahí Le dio las tormentas de ellos, eh Hola, yo creo que están ahí arriba Por el supply, los tíos Ven, 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 ven Tira los plantas, espérate Ya no hay más, vámonos ¿Sabes? Tú necesitas materiales, dijiste Yo le di, ya Yo le di ¿142 debe estar? Porque yo no me he dado 400 No, no, no Yo le di, yo le di Yo le di, yo le di Ya ahí me dio Velo ahí lo tiré No, no ¿Asen? Pusher, 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 pusher Oh gente del lado, gente del lado Hay gente de atrás también tirando Conmigo, conmigo, todo el problema No, no pongas una pared ahí Viene gente de atrás, viene gente de atrás Me estás pillando avenda porque ... Me estás pillando a me, me estás pillando chico Me estás pillando a chico ¿Quién me ha dicho esto aquí? Estoy withmigo y están peleando Gracias, gracias, gracias ¡Dari! ¿Cómo estás con dip? ¡Toma uno! ¡Toma uno! ¡Arriba! ¿Qué es lo que? Yo tu me lo están reviviendo. ¿Qué es lo que? Me voy a tirar ahí para allá, de que hay nada. De que hay nada, ¿no? Ahí están arriba, ¿eh? Aquí era por el OMS, pero el OMS, pero es que hay arriba. Vámonos, vámonos, yo me he tomado un lanza, el parcito. ¡Dios, le voy a caer, le voy a caer, le voy a caer! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Diablo, del aire, en serio! Ah, pero que esto te va para allá. ¡No, prueba tigres, menina! Estos tigres son al diablo. ¡No! ¡Cuidado, que viene el sniper, Jogen! ¡No, que viene el sniper! ¡No se vea! Hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar. El diablo, el diablo, de todos lados Espera, el diablo, esa gente dan demasiado Yo les rompí el chill a un Un talla ¿Cómo estás? Vamos El diablo, ¿qué es? Deja que se termine el juego, no quise ¿Cuánto me dice que te mataste? Me cayeron, tío Me cayeron, tío El último de YouTube ya no me lo dijeron ¿Eh? ¿Alguien baila así? Mate a uno, dale, mate a uno El otro está con dale, el último Let's go Let's go, dale, dale Dale, dale Siempre tu y yo al final El final A mí me dieron en el paso A mí me dieron el paso Mate a uno de los últimos Y tu mataste el último ¡Eh! Pero ya me lo subeca, mira Te vas a dominar por un muchacho ahora No, yo tenía, yo tenía dos ahí, dos y cuatro. Ariel, ¿quién fue el crush ahí? Yo y Daria al final, roba a la gallina, ruede. Sí, pero ya estaban dados, ven para ponerte la dirección. Y quedado, el mío estaba enterito, doscientos tenía, eh, 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 cosas, está loco. Lo Baby. Stop, fuck el caral, Dios mío. First game on with the squad Dale, Bobby, voy para abajo, vamos a cantar cumpleaños Baje la copa, los bizcochos y los bailes El diao, tú vas a cantar cumpleaños a las 12 Oye, 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 Ariel, dí que Dí que, que ese carro parece un lamburacán, zo, man Tengo ahora, pa' cantar cumpleaños feliz Sí, a cantar el cumpleaños feliz a alguien A la bola de refe Va que para los que no llegan uno Que es lo que dijo Ariel, que es lo que dijo Ariel Hermano, oye, deje de hablar mierda Yo maté uno, yo maté uno, yo maté uno Dary, ahí mismo estoy mató el otro, ratón Eh, eh, Dary Dary, yo no me quedé con uno, es final, lo maté ¿Qué fue lo que dijo Ariel, Dary? Eh, que alguien se atreve a decir que fue por él que ganó el juego No, pero que yo maté el uno, quedaban dos juguetes Dos tigres Eh, quedaban dos tigres, yo maté uno Slepe, Slepe Dale, quedaban dos tigres, yo maté uno y tú mataste el otro Necesario Viva por el tigre, ahí mismo En esa cajita lo maté uno, lo maté uno, todo Ariel lo que está aquí ya, no me la quiere dar, está todo Dos veces el crush hoy, no me la quiere dar, está todo Siempre, nunca me apoya, mamá me aniga Daryl, siempre me está apoyando ¿Loki Live? ¡Loki Live! ¡Díaaablo! No, 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 no Tú sabes que ella no iba a volver, loco No, 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 no Loco, de que Roseli le dijo Ven para acá, ya tú sabes que ha pasado, Marla Amenazó Yo, cayó gente aquí, yo oigo Si, cayó uno, yo lo escucho, hay dos aquí Yo no tengo pistola, yo estoy muerto, mijo. Una Hanseo es por la más tengo. Yo no tengo nada de pistola. Si eso es por eso nos habíamos tirado en otros sitios, si habíamos sabido eso. Es verdad. Hay uno aquí mismo. No hay gente aquí, ajá. Contigo aquí va por ahí. Está aquí, está aquí, está aquí. Voy para allá. Están aquí ellos, para allá. Voy para allá, voy para allá. Diablo, me mando. Oye, sobrevive. Que diablo. Ay, pero el pendejo me vio. Nada fue que lo hicieron, mi coño. A mí no me gusta caer en Slapy, porque la pistola dura mucho. Ya, yo quería matarlo por el cristal y me tiraron entre todos. ¡Adiós, a mi viejo! ¡Viva! Lo bueno, me aseguraron que está en Loco también. Sí. A ver si me traje. Ajá, que yo le dejé en OneChat. Ok, ya de su hermano. Paloqui, se fue calladito, diga que usted no puede jugar y se lo entiende, pero no así, vengo ahora, papá, y ya, diga, cantar el cumpleaños, mentira, yo no voy a cantar el cumpleaños nada, loco, la vieja cumpleaños mañana, loco, no hoy, ¿va a cantar el cumpleaños ahora? Diga la razón ya, mi mujer me dijo, no habla Yo creo que sí, loco, porque tiene gente por delante Ey, me gusta ese skin dar Ah, por 800 Diga, vamos a cantar el cumpleaños feliz, yo voy a tratar de volver para atrás, pero que esta gente... Que jabrado, y cerró la aplicación, ¿y tú? Oh sí, loco, ¿por qué te fuiste ahí? Y tú, ni que vengo ahora, y después, mismo, de que es Locked Left Sabemos que fue lo que pasó Nuela, ¿no escuchamos la voz? Diga, que pena de estar armando a los poquitados, y que 12 a 0 Ahorita viste la barba, le ganamos a los Lakers Y yo, sí, pero sin Leblon y sin fulano Cualquiera, sí, dile, dale Cualquiera Cuando él diga eso, no le contesten Por favor Y para qué dice que... Que viene ahora, que le vamos a cantar Happy Birthday Por el suportifo que lo tiramos lejís Pues está hablando cuando es Locked Por el suportifo que está ahí Que la luna al diablo, es una luna llena ahí Estaba de madrugada, eh, aquí Coño el que entre aquí como yo entré se moría de una vez, diabo coño. No hay nada aquí, me voy pa' donde de Yohan. Me voy pa' esta casa chiquita. Déjame chequear si hay tigre. No, me voy pa' la chiquita mejor. Te salvaste porque no hay nadie. Si no había cogido a esa chiquita. Yo llegué aquí primero y había gente a lo mejor. Por eso. Por aquí no va a haber nada. Maldita vaina de fuego eso. La peor es casa a la roja del mundo. En esta casa nunca hay nada. Fede lo que es Aparador. Fede lo. Si, yo voy para allá ahorita. ¿Qué es? Dos días después, sigamos esperando de lado. Sí, hay enanos por el camión, si quieres. Yo no encontré ni una chaga, un día. Yo creía que tú vendrás por mí. Vale. Vale. Algo de algo, aunque no me guste nada. Lo que el mamatín. Sí, porque mira el carro que estaba ahí. No te iré tan cerca, yo no sé dónde. Mira el helicóptero ahí, cuidado. Están en el otro lado del puente. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Se metieron en este camión. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. No, dale, déjalo, déjalo. Móntate el helado y ya. Demonio. Busca mi tarjeta ni quisea. Ah, pues este termino. No, pero muchacho, pero el tipo me tenía débil. Me chocó tres veces. Él podía ir que me tumbó. Sí, guiado. Sí, guiado. Sí, guiado. Sí, guiado. Vámonos para Southside de nuevo. Es más muerto que vivo. Ahorita es un 15 de vida. Ay, de dios. Te voy a dejar esta táctica ahí. Ya lo vio a la gran puta. Más tengo... En total como 100 de material. Me mató un tipo que estaba ahí abajo. Yo no sé qué buscabas el tipo. Yo lo zoomé a ese tipo y que no se murió. Y cuando traté de tirarle, ahí vino el tipo en el camión y me mató. Ay, que yo quiero hacer el rip. Fue la ventana. Eso no funciona, sí. No, no, no. El tipo se había apiado. Yo lo zumbé volando, fue. De mierda. Sí, te voy a revivir aquí en Southside. A ver qué lo que... Sí, no llegáis rápido. Que en esta casa no te limpiamos. Ven camino para allá. Podemos irnos para hoy. Sí, no, por favor. Dale, dale, dale. Ven para acá, ven para acá. Yo voy a revivir a The George. Lo tengo guanza, lo tengo guanza. Ya yo estoy aquí. Lo maté, lo maté. Aquí lo maté. Vejo, gente. Voy a tirar esos minis ahí. Poesía de acá. Muchas gracias. Yes. Oh, diablo. Una tática azul, pero no está lejísimo. Hay un carro. Busca un carro ahí. Vuelteate el carro aquí. ¿Cómo tú vas a voltear? El diablo. Se voltea. Oh, sí. Ah, sí. Pero ve, pero espérate. Dale, ahora sí. Para que busques todos tus pistolas allá abajo. Allá abajo. Cuídelen. bas. ¿Qué haces? Hisión atta. El diablo. Ya se lo hace. Ah, sí. Tu sabes el problema. Deme un ching de bala que no tengo. Toma de yo gente, voy a dar la mitad de lo que tengo. Corre que viene un carro, viene un carro. Mira ahí la bala, corre o no. El puente está, venga para acá, está en el puente. Yo voy a nadar. Vamos a nadar porque yo voy a traer dinero. Quieren coger para correr? Diablo, pero... Maldito helicóptero ahora. Hay otra táctica azul aquí, John. 10x2 kg. Vamos a usar esas cosas de aire en el agua para irnos. Si, eso es lo que yo voy a usar. Cuidado mi tiburón. Tú tienes el tiburón atrás de este a 200, papá. Ahí era un maldito helicóptero. Mira, sale volando el tiburón. ¡Oh, shit! Yo dije, mató a Dale, loco. Yo creía que el tiburón iba a quedar encima. Yo voy a caer mi avión aquí, tranquilito. Porque vamos a usar el coraje. Debe ser malo. Ah, pues aquí no vino nadie. Tú estás en LUTEA aquí. Y pila de luz que hay aquí. No, pero el tiburón se viene de verdad. Con Wimbo ganileo todo. La gente no viene mucho ahí. y aquí uno se llena de piedras por fin y yo de metal con mi licorcio pero hay cuidado, nos caemos con los amigos Bob y yo, ven para acá survive, survive us ay me mate, diablo loco porque ellos me mató hay un meca porra vengo uno hay que irse vamos a usar las cosas de volar otra vez ay conseguí un meca, que bueno me lo voy a llevar como nosotros vamos a salir de aquí ahora, diablo por aquí Bob, yo te salio este es un lío por eso está acá, no es eso para venir porque hay pila de piedra loco, se ve que hay mucho loot dale te va a quedar ahí yo me lo voy a poner allí cuando salga hay tiburón, hay tiburón el maldito tiburón no se va de ahí, cuidando esta vaina dejoje, ¿por dónde tú vas dejoje? estoy aquí en la casita 7 ok, si, ahí cae ahí va a caer en el bush el diablo este mapa se mueve no, aquí se están matando pila de gente por aquí loco, soy mentira si, es mentira me pone meterme el diablo pero que están saliendo como 20 gente ahí en presa loco, el diablo ahí yo creo que quedan toda la gente en presa señor es que la master va a llevar hay que entrar que lugar, que te quiere hacer que lugar, dígame, hable totalmente entramos para acá hay que tener cuenta aquí, porque aquí hay como mucha gente hay que tener cuenta aquí, porque aquí hay como mucha gente allí había alante la gente ¿dónde están? ¿dónde están? las ratas lo veo, lo veo, mira, míralo bajando allá míralo ahí donde veo, ahí mira, mira ahí, ajá bueno, vano por el puente y ya, deja a ese tigre pelear ahí ahí no sé qué, el axe o ese tipo construyéndolo, loco ahí me dice me dice ahora no pa' el puente coño, aquí termina el diablo no se quiere entrar diablo, entra chepa el diablo el diablo, ni cuánto luz hay aquí vámonos, vámonos, vámonos y corre si te agajan solo te jodide el diablo, la ganga está por aquí también bueno, yo no voy a pelear con ganga no que peleen ellos chepa venga, venga, venga este es el J hey, hey hey, 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 pupío no, 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 no el diablo, a mí sí es ese oh, shit, la ganga el diablo, a mí sí es ese Vamos para la montaña, vamos para la montaña. Se ha saltado un tiro. Y le están disparando a él. No, yo lo termine de explotar. Ahí no es la ganga que me está tirando, yo creo. Oh, shit, es un carro. No sé qué va a entrar. Aquí en la parte, aquí en Ciudad A1. Ya ven a la contraña mucho. Diablo, no voy a la contraña. No voy a la contraña. Cuidado, atrás de nosotros. Es la ganga, cuidado con eso. El diablo. Aquí conmigo, dale. Aquí conmigo. Así me meto mis de ese pendejo. Así me meto mis de. Yo tengo que pagar un tiro, y él y aquí. Y nada de nada. Me voy a citar. Y ese a ganga jodiendo más que el diablo Yo te dije que construía mucho y tú te pusiste a pelear No, yo construí Pero ya estaba El tipo que estaba tú, tú le tiraste Que tú dijiste, yo le dije a ese tigre Me entró a una casa que yo estaba haciendo A ver